El pasado viernes se realizó sin mayores incidentes la cuarta marcha nacional contra el canal interoceánico y en exigencia de la derogación de la ley 840 que entrega la concesión canalera al empresario chino Wanjim. Y para hacer un balance de esta marcha ahora están con nosotros Medardo Mairena y Nemesio Mejía, líderes del Consejo Nacional en Defensa del Águila Soberanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Supongo que satisfechos por el resultado de la marcha, Nemesio. ¿Ustedes de alguna manera se habían preparado por si había algún tipo de incitación a la violencia de parte del gobierno o un mayor cordón de seguridad de parte de la policía? Primeramente, gracias. Agradecerte. Y antes de contestar tu pregunta, pues un saludo a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros. No solamente que estuvieron marchando, sino que desde sus casas, desde cualquiera parte de Nicaragua estaban diciendo yo quisiera estar ahí. Pero que por una y otra razón, o económica o por cualquier motivo, no estuvo con nosotros. Vale la pena de que nos demos cuenta de que por alguna y otra razones, pues mucha gente tal vez no pudo participar, pero que en su corazón y su conciencia decía yo quiero estar en este momento pronunciándome también, no solo por la tierra y no también por el lago o por la soberanía. Y sí, pues muy contentos, alegres. Estuvimos aquí la semana pasada, si no me equivoco, y estábamos a la expectativa, estábamos muy seguro. Vos me preguntabas cuánta gente va a estar ahí, no era momento para dar respuesta porque tal vez podíamos esperar 5 mil y nos llegaron arriba de 20 mil personas. O, digamos así, llegamos a estar 30 y llegaron 20 mil. Son cosas de que se dan, nunca va a dejar de suceder algo incidente para que todo el pueblo no pueda manifestarse, pero sí, estamos muy contentos y saludar una vez más a todo ese pueblo y gracias a Dios, pues no hubo ningún incidente. ¿Cómo valoran ustedes la respuesta de las autoridades, del gobierno y de la policía? Vimos que en la anterior mancha nacional en Managua, sí hubo un gran movimiento de parte de las autoridades para impedir la llegada de los campesinos hasta la capital, pero hoy todo transcurrió sin ningún problema. Mira, nosotros lo valoramos desde un, le digo sinceramente, muy pacífico, muy bonito, porque así lo habían hecho desde mucho más antes. ¿Que por qué nos vinieron reprimiendo? Yo creo que ahora ya se dieron cuenta. No podés detener a un pueblo cuando se enrumba a una meta. No podés decirle a alguien que no proteste por sus derechos. Si yo estoy marginándote, vos tenés que protestar en contra de mí. Y nosotros como campesinos no estamos marchando en contra de la policía, no estamos marchando en contra del ejército, estamos marchando en contra de una ley que de una y otra manera no solamente está perjudicando al campesino, que está perjudicando a toda Nicaragua, porque le está robando aquel sueño de ser libre, le está robando aquel sueño de heredarle a tus hijos o a tus nietos tus recursos o tu trabajo que has hecho dentro de toda tu vida. Y es por eso de que desde muy antes seguimos diciendo de que todos los nicaragüenses debemos de pronunciarlos en contra de una ley que es lesiva para todos los nicaragüenses. Medardo, ustedes dicen que el cálculo que hacen inicial asistieron unas 20 mil personas. Estamos viendo que este movimiento tiene una gran convocatoria a nivel nacional, principalmente en la zona donde se vería afectada por el proyecto del canal. ¿Cuáles son las siguientes acciones que ustedes tomarían como movimiento campesino frente a este proyecto? Ya vimos que la Asamblea Nacional se declaró incompetente para derogar la ley y ya vimos que el gobierno, a través de voceros de HKN, le dice que el proyecto va. Sí, bueno, por supuesto, nosotros acabamos de salir de esa gran jornada que teníamos, que no es fácil organizar una marcha de esas, pero tampoco es difícil para nosotros. También, sinceramente te digo, agradecer a todas las personas que hicieron esa gran marcha, o sea, que participaron para que fuera rutinaria esa gran marcha que se dio a cabo. Pero sí, nosotros nos estamos preparando cada día más. Tenemos la organización de ecoabogados, que son los que llevan la asesoría legal, son los que nos están asesorando y de alguna forma apoyándonos con la iniciativa ciudadana. Pues en este caso nosotros estamos preparándonos, ¿verdad?, porque vamos a recurrir de amparo, ¿verdad?, ante la Asamblea Nacional, ¿verdad?, agotar todas las vías legales habidas y por haber acá en Nicaragua. ¿Va a recurrir ante la Corte Suprema? Exactamente. Posteriormente pensamos ir, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia, y si tenemos que ir a nivel internacional, pues también lo vamos a hacer. Porque nosotros no estamos protestando porque se nos ocurrió, ¿verdad?, sino porque estamos haciendo uso de nuestra Constitución Política, en primer lugar porque nos da derecho de manifestarnos, ya sea en privado, colegiado, como dice. Igualmente la misma Constitución Política dice que con 5.000 firmas nosotros podemos hacer una iniciativa ciudadana. Entonces, en base a la Constitución nosotros hicimos, ¿verdad?, esa iniciativa ciudadana, ¿verdad?, donde nosotros estamos exigiendo la derogación de la Ley 840. Lógicamente nosotros nos fuimos a un lugar equivocado, porque ellos están diciendo, o sea, que se declaran incompetentes, que no está en la competencia de ellos derogar esa ley, cuando nosotros sabemos que acá en Nicaragua los únicos que están autorizados para hacer ley, se llama los diputados o la Asamblea Nacional, ya sea para hacer o para derogar. Entonces yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es haciendo todo el procedimiento legal, y por eso nosotros hemos dicho de que responsabilizamos al gobierno, porque con la intención que él tiene, de que él dice, bueno, el proyecto va porque va, los dueños de las tierras están diciendo que no van a entregar sus tierras, entonces, ¿qué pretende?, ¿verdad? Cualquier situación de acto de violencia que se dé en esos lugares, porque los campesinos han dicho en reintegradas veces que primero muertos, pero no van a entregar sus tierras. Entonces eso significa que si el gobierno dice que va, significa violencia, ¿verdad? Cuando hay una situación encontrada, uno tiene una posición, el otro tiene otra posición, el gobierno porque tiene el poder, porque tiene el ejército, porque tiene la policía, ¿verdad?, a lo mejor se basa en eso, porque también él cree que con eso va a amedrentar a la gente, y yo quiero decirte también, es preocupante lo que el mismo ejército ha estado haciendo en los territorios, ¿verdad?, la misma policía, porque de alguna forma, no sé si es que pretenden amedrentar a la gente, porque también tenemos ya casos, pues, que se están dando en los territorios. ¿Te referís a los territorios que se verían afectados por la ruta del canal? Exactamente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el ejército de la policía? En la franja canadera, por ejemplo, tenemos el caso de un señor que la policía le ha cateado su casa en cuatro ocasiones, un señor que dice, pues, el único delito que yo tengo es que he protestado por defender mis derechos, ¿verdad? La tercera vez que llegaron a catearle su casa, a las cuatro de la mañana, se le llevaron a un trabajador de la finca, ¿verdad?, lo tuvieron preso 12 días, ¿verdad?, y posteriormente lo sacaron. Pero la cuarta vez que llegaron a catearle a su casa, que no llega ni siquiera con una orden de captura, mucho menos de cateo, ¿verdad?, se le trajeron un hijo, también lo tuvieron tres días preso. Y entonces, ya los campesinos, como que la paciencia, o sea, con eso no van a amedrentar a los campesinos, lo que hacen es indignarlos, ¿verdad?, como pudieron manifestarlo, ahorita que estuvimos en la gran marcha nacional, de que hicieron muchos campesinos. Si lo que las acciones que el gobierno está haciendo en contra de nuestros derechos, eso nos indigna, más bien, eso nos da más coraje para salir a manifestarnos, nos da más coraje para seguir exigiendo a este gobierno que nosotros no queremos violencia. Nemesio, ustedes como movimiento campesino se han opuesto directamente al canal, pero también hay otros movimientos dentro del país, como es los que se oponen a la minería a cielo abierto, vimos lo que pasó también en Minilimón, están también los campesinos que lograron medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. ¿Ustedes creen que el movimiento de ustedes es un movimiento particular o estamos hablando de la posibilidad de una unión nacional, de estos símbolos de lucha por las reivindicaciones sociales en el país? Mira, yo creo que es necesario que hoy más que nunca todos los nicaragüenses que queremos a esta patria nos juntemos en una sola línea. Que vos tenés un problema y que el mío es otro. Sí, pero juntémonos y unámonos. Unamos fuerza. Unamos esa investidura de nicaragüenses para decirle a Nicaragua, aquí estamos todos unidos. En ningún momento Nicaragua puede triunfar solo. Un solo grupo no puede triunfar. El otro grupo por el otro lado no puede triunfar. Pero si hacemos una unión, estamos haciendo una competencia muy fuerte. Nosotros hemos demostrado fuerza como movimiento campesino o como Consejo Nacional. Los otros han mostrado músculo y fuerza. Pero si todos estos músculos los unimos, yo creo que hacemos un gigante muy fuerte donde podemos enfrentar a cual es que el monstruo. Y quisiera añadir esto. Nosotros como Consejo Nacional, ya lo dijo Medardo, si tuviéramos las herramientas económicas, nosotros hacemos más de lo que hacemos. Si nosotros tuviéramos el dinero o la disponibilidad para llevarle a cada municipio o a cada departamento y decirle a donde hemos ido a organizar, ¿cuántos camiones vas a llevar? ¿Cuánta gente vas a llevar? Aquí está el dinero para que movas a toda esa gente. Yo te aseguro que nosotros le metemos medio millón de personas en Nueva Guinea. Entonces, con esto te estoy diciendo de que es muchísimo el pueblo nicaragüense que no está de acuerdo con esto. Es más, viene la parte de que hay represión. De una y otra manera, aunque la persona, el ciudadano, tenga el dinero para movilizarse, también piensa, no, no voy a ir porque la policía me va a detener, el ejército me va a golpear, los antimotines me van a tirar las balas. Entonces, todo esto nos lleva a detener al pueblo, pero el pueblo sí quiere marchar, sí quiere decir no. Bernardo, mientras ustedes estaban iniciando la gran marcha nacional de Nueva Guinea, el viernes el gobierno, los canales oficialistas transmitían reuniones entre funcionarios de gobierno, el hijo del presidente Ortega, Lauriano Ortega, miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Nicaragua, miembros del COSEP y gente de HKND, en los que decían de que el proyecto va, de que todo está normal, los empresarios se sentían satisfechos por la reunión y lanzaban el dato de que solo 6 mil familias se verían afectadas en la ruta del canal. Qué contradictorio, ¿verdad? Y sinceramente me da vergüenza de que hagan empresas que se supone que son serias, gente profesionales que dicen ser ingenieros, que deberían de practicar ese profesionalismo, pero sinceramente solo te voy a poner un ejemplo, yo soy de Punta Gorda, municipio de Bluefield, donde pretenden construir el lago artificial llamado Atlanta, que están hablando de 395 kilómetros cuadrados, entre la parte que ocuparía el proyecto del canal, más la parte que van a hacer el lago artificial, en el mismo río Punta Gorda, también sacaron el proyecto hidroeléctrico, que ocupa 48 kilómetros más, solo entre esas comunidades que están afectadas allí, estamos hablando de 66 comunidades. Y nosotros tenemos un estimado que solamente en ese lugar estamos hablando aproximadamente de 63 mil personas, ¿verdad? Estamos hablando solo de un territorio de Punta Gorda, ¿verdad? Que ni siquiera estamos hablando del municipio de Nueva Guinea, de San Miguelito, de Riva, de Tola, Tolesma y todo eso, esos lugares. Entonces, no es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos con personas que dicen que andan haciendo estudios y lo que andan queriendo es minimizar, yo te digo una cosa, acaso las 28 mil firmas que traímos a la Asamblea Nacional, ¿verdad? No es una suma mayoritaria que eso que están diciendo ellos. Y si vos puedes notar, en la marcha que hubo ahorita, como decía Nemesio, no teníamos los recursos suficientes para movilizar a todo mundo. O sea, no podemos sacar a toda la gente porque no tenemos recursos económicos, pero sí pusimos más de 20 mil personas, aunque ellos andan por su propia cuenta, ¿verdad? Entonces, eso significa que vos buscas la lógica, no es cierto, ¿verdad? Lo que están diciendo estos señores, y lógicamente que son los señores que pretenden seguirse enriqueciendo a costa de nuestros sudores, ¿verdad? Quitarlos el pan de cada día, las personas que somos pobres, que vivimos en esos lugares, que no tenemos mucha incidencia, mucha influencia ante el gobierno, que no podemos negociar algo que... O sea, porque no tenemos. No es esa nuestra intención. La intención de nosotros nada más es conservar los recursos naturales, por supuesto, defender los derechos de nuestra familia, ya como nuestros ancestros nos heredaron esas tierras, nosotros pretendemos heredárselas también a nuestros hijos. Nemesios, año electoral, posiblemente van a tener ustedes... Los van a buscar los partidos políticos para demostrar que, bueno, el movimiento de los campesinos anticanal está con el partido tal o el partido tal. ¿Cómo ustedes van a manejar esto en año electoral? Mira, nosotros como consejo no estamos con ningún partido. Nosotros estamos con todos los nicaragüenses. Nosotros no vamos a ir a votar por un partido. Nosotros vamos a ir a votar por una unidad. Y cuando se dé esa unidad, si es que da, sea Dios quiera que sí, entonces sí vamos a llamar a todos esos campesinos, a todo Nicaragua, a decir, vamos a votar, pero por una unidad. Nosotros en este momento no podemos dividir al consejo. Si somos 20 miembros del consejo nacional y hay cuatro coaliciones, resulta que vamos hoy con una y el otro se va con la otra. Y cuando nos dimos cuenta, cinco miembros del consejo con una coalición, otros cinco con otra. ¿Vos crees que el pueblo de Nicaragua quiere mirar al consejo nacional dividido? No lo quiere mirar. El mismo pueblo está diciéndonos a nosotros, el mismo campo nos está diciendo a nosotros, no pueden dividirse ustedes como consejo. Porque entonces, ¿qué ejemplo estaríamos dando al pueblo de Nicaragua? Si una parte anda con una coalición, otra parte anda con otra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se unan. Que nosotros los campesinos estamos unidos. Y ellos dicen, únanse a nosotros, nosotros no podemos unirnos a nadie. Vamos a salir a votar, no por un partido, sino por una coalición. Muchas gracias Nemesio Medardo por estar hoy con nosotros en el programa y felicidades por el éxito de la marcha. Gracias.